El receta, una de las actividades más más cercanas de la economía regional, pero sigue existiendo una carencia marcada de opciones de traslado y atracción que debemos seguir acendiendo gradualmente. Toda gestión que tienda a mejorar la prestación de servicios turísticos es valiosa en este caso Es doblemente importante porque el tiempo que se estimula al turismo Se robustece las posibilidades de los empresarios al visitar a viajeros y negociantes de otras actitudes Una forma más de visitar Manzanillo para entender sus diferentes proyectos que aquí quedan Ami Lindenberg, director general de la empresa Alomar, bienvenido Ami Y a todas las personalidades que nos acompañan en el presidium y en la sala, amigos, amigos, todos, buenas tardes Es para nosotros motivo de orgullo que una compañía como Alomar, la cual nos ha mostrado cierta sicilidad Para que los destinos sigan mirándose en ampliar la calidad de sus servicios con este vuelo, nueva frecuencia y tarifa Se atiende al sector empresarial de este destino Ami Lindenberg, director general de Alomar Y le doy la más cordial bienvenida A la inauguración del Salón Diamante de Alomar Aquí en el aeropuerto de la ciudad de Manzanillo Un espacio que confunciona a todos nuestros pasajeros La experiencia placentera Antes de la salida de nuestro vuelo En un ambiente cálido y cómodo Con la atención de primera salida El vuelo sale a las 9.30 Porque nunca me jugó con mi codijo conmí 9.30 sale de la Ciudad de México Es decir, acá tenemos toda la tarde para poder hacer nuestros negocios desde muy temprano Sale a las 9.30 de la noche de México Llega algo así como 10 10.50 Y creo que es un horario importante para que ellos se van a hacer negocios en un día Un día completo Y regresar a Manzanillo Y tener que preguntar en la Ciudad de México Y regresar a los que deben estar Creo que este es un logro Sobre todo para el área empresarial A mí en la semana me ha tocado muchas veces preguntar Porque normalmente puedo hacer frente Y tengo que estar allá Y hacer los gastos Que con esta medida Creo que va a ser de muchos candidatos